La irrupción de Marina Isaac, gracias a su vídeo filtrado, aunque en Telecinco se haga como si no existiera, lo cierto es que ha abierto las puertas de la cadena a todo el entorno de la Ya Influencer. Su madre ha estado en Viva la Vida, su padre en Sálvame, Socialite y Sábado Deluxe, y por el camino he ido dejando algunas apreciaciones que podrían cambiar el panorama visto dentro de la isla. Como sabemos, José Luis es un ferviente defensor de Jesús, y así lo demuestro en el vídeo de presentación de su hija. Ahora y ante los micros de Socialite, no ha dudado en afirmar que de momento le parece que Isaac está haciendo un papel. Yo les dije que no fueran, tengo aseguraba el corazón partido. Quiero a Jesús y quiero lógicamente a mi hija, no hay color entre ambos, yo le diría que se quedase con Jesús. Ella sabrá si quiere finalmente quedarse con Isaac, yo de momento creo que está haciendo un papel. Y sentenciaba diciendo, me gustaría que esto parara y no fuese a más. Un deseo que gracias al vídeo filtrado sabemos que no se va a cumplir, pero ¿seguirá Marina con Isaac? Déjanos tu opinión en los comentarios.